... Por cuarto año consecutivo, la Orquesta de Cámara y el Coro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se unen para realizar una gira de conciertos en esta época de Navidad y Año Nuevo, llevando un mensaje de paz, amor y unión familiar por todo el país. Esta semana su presentación magistral se realizó en la Catedral Metropolitana. Como parte de la gira está el coro universitario que lo dirige el maestro Rigoberto Martínez. Entonces ellos abren nuestro concierto con coro a capela, cantando viancicos. Y luego vamos a tener el grupo que ha nacido dentro del Departamento de Arte de la Universidad, el grupo Satuyé. Inició como un grupo de jazz de alumnos que ahora tocan música autóctona garífuna. Resaltar el verdadero sentido de esta celebración con viancicos llenos de paz y amor es el propósito de todos los que con alegría comparten su talento con nosotros. El mensaje es de paz, ¿verdad? La música que nosotros vamos a cantar con el coro es música que está relacionada con la paz, con la hermandad y la convivencia entre nosotros. El texto de los viancicos en la actualidad es eso, ¿verdad? Relatar el nacimiento de un personaje que es el que fue enviado por Dios para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar con los demás y que nos llevemos bien entre todos. Blenda Regina Llanes, abriendo brincha.